hola qué tal son todos pues no acaba de terminar una nueva fecha de estas eliminatorias rumbo a catar 2022 en sudamérica y tenemos los resultados la tabla de posiciones y cómo se van a jugar los siguientes partidos no les comento que la siguiente fecha fifa o la siguiente fecha de eliminatorias va a ser entre enero y febrero del 2022 empecemos a revisar los resultados bolivia 3 uruguay 0 1 uruguay que entró el primer tiempo prácticamente especular a dormir el partido durante los primeros 30 minutos y luego dos errores no primero de muslera y luego de su defensa de piquer es nuevamente el jugador que había cometido un error ante argentina pues bolivia aprovechó estos dos regalitos terminó a terminar el primer tiempo 2 a 0 y en el segundo tiempo pues incluso se dio el lujo marcelo martín de errar un penal no un segundo tiempo que hay que reconocer el uruguay jugó mucho mejor al rincón o prácticamente a bolivia en su campo de juego de hecho la figura de este segundo tiempo fue carlos lampec o varias y el coneguar se puede que terminó definir que terminó marcando el tercero y una victoria que pone nuevamente a bolivia en carrera más que todo por lo que hizo ecuador en chile no vayamos a revisar luego venezuela 1 2 perú lo iba ganando pero 1 a 0 lo empató venezuela venezuela pudo pasar a ganarlo gracias a un penal pero falló y pero terminó liquidando el partido pero que quiere volver a repetir lo que hizo hace cuatro años cuando clasificó a rusia no este resultado realmente lo pone a perú ahí y el partido decisivo va a ser contra ecuador en perú un partido que en el que se puede definir y perú clasifica o no pero tenemos el colombia 00 paraguay colombia se ha vuelto nuevamente el rey de los empates disputa y a paraguay un partido que no ocurrió mucho la verdad por el final colombia tuvo oportunidades pero lo desaprovechó y la verdad es que en colombia tienen que reconsiderar varias situaciones no es cierto pese a todos estos empates y a la derrota y que no gana creo que hace cinco fechas pues colombia sigue ahí en zona de repesca luego tenemos argentina 00 brasil el clásico sudamericano un clásico en el que pues con este puntito argentina terminó clasificando el mundial ya matemáticamente podríamos decir la gente fue a ver a león en el mes y pero terminó viendo a vinicius júnior no que se mandó un espectáculo y solamente le faltó marcar el gol yo creo que salía aplaudido del estadio un partido bastante equilibrado muy buenas jugadas bueno la calidad de ambos equipos es indiscutible no terminó 0 a 0 y en argentina luego tenemos la sorpresa de la fecha o sorpresa bueno para los que veíamos que ecuador de visitante tal vez no lo hacía tan bien aprovechó la oportunidad que tuvo en el primer tiempo 1 a 0 luego se fue expulsado un jugador de chile luego tuvo que hacer dos cambios por lesiones realmente le pasó de todo a chile en el primer tiempo y en el segundo tiempo se fue con todo pero con 10 hombres no le alcanzó ecuador sobre el final terminó liquidando el partido una victoria que le puede significar la clasificación al mundial a ecuador así quedaron las posiciones brasil 35 puntos clasificado argentina 29 puntos clasificado porque porque le saca más de 12 puntos al sexto no es 4 a chile es decir chile que es el sexto se faltan faltan le faltan 4 partidos por jugar 4 por 3 12 16 más 12 10 28 argentina ya está sobre eso brasil y argentina están clasificados al mundial no estaría ecuador que le falta una victoria más se clasifica el mundial colombia que se ha complicado bastante estaría también en zona de clasificación directa y perú entra a zona de repechaje luego chile que retrocede uruguay retrocede y bolivia que se ponía un punto de chile y uruguay y a dos de la repesca no paraguay que está a cuatro puntos de la repesca adultos a esos dos partidos yo creo que está eliminado paraguay y venezuela también eliminada se ha puesto más interesante es decir tendríamos ya casi dos cupos el ecuador ya yo creo que estaría definitivo y solamente faltaría definir el tema de la repesca y el cuarto 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 cup para la clasificación no bien así se va a jugar la fecha 15 27 de enero de 2022 ojo se puede mover esto pero esa es la fecha estimada ecuador versus brasil ecuador repito nuevamente si gana este partido ya está en el mundial pero brasil que anda muy bien habrá que ver si ecuador puede pero para brasil no en ecuador pero ecuador aún perdiendo tiene sigue chances más adelante si la argentina chile obligado sí o sí a ganar vamos a ver argentina como afronta a partir de ahora los siguientes partidos de eliminatorias pero como les decía argentina con equipo a b o c pues muy superior a muchas elecciones no paraguay versus uruguay paraguay yo creo que ya es simplemente por cumplir y uruguay tiene la gran oportunidad de recuperar los puntos que perdió acá en bolivia que perdió contra argentina y ganar en paraguay luego tenemos venezuela versus bolivia y bolivia hace la del 93 y por fin salimos de ese tremendo récord mundial que tenemos de partidos no ganados de visitante pues podríamos soñar este es el partido bisagra bolivia le gana venezuela hace tres puntos más esperando que uruguay chile uruguay chile tropiecen y que en el colombia perú empaten pues bolivia estaría con serias expediaciones aunque sea alcanzar el repechaje vamos a ver qué resultados se dan y la fecha 16 que se va a jugar el primero de febrero tenemos argentina versus colombia partido difícil para colombia bolivia versus chile de clásico acá en el hernando si les si bolivia le gana venezuela en venezuela pues se va a llenar este partido no tenemos brasil versus paraguay paraguaya solo por cumplir brasil pues este sería un partido intercedente perú versus ecuador una final pero le gana ecuador y creo que ya también estaría ahí y ecuador le gana a perú porque les decía difícil que ecuador le gane a brasil pero lo puede ganar y luego tenemos el uruguay versus venezuela que uruguay es el gran favorito de uruguay tendría nomás un fichur más o menos accesible para ir al mundial veremos lo puede aprovechar y bolivia pues luego de chile visita colombia y luego recibe a brasil eso sería hasta enero con la selección boliviana